Que bonita es la Copa de Rey para el fútbol humilde, para los equipos de segunda B e incluso de segunda En este caso la Cultura Leonesa ha eliminado al Gran Atlético de Madrid por 2 goles a 1 Un equipo copero, la verdad es que la Cultura Leonesa está de celebración y aparte inyección económica Y bueno, lo dejo con las reacciones de Saúl y Semeone a la eliminación, bastante hundidos y enhorabuena a la Cultura Leonesa Llegamos a la larga y volvimos a tener situaciones de gol, pero en un contragolpe muy bien ejecutado por el rival Nos quedamos afuera de una competición que es muy bonita porque no te permite tener un traspié Y bueno, nada, felicitar al rival y nosotros a mirar para adentro y obviamente A ver, siempre hubo momentos complicados en todas las temporadas Alguna vez por quedar fuera del Champions, entre los octavos Y alguna otra vez mereció la victoria porque creo que no tuvimos la contundencia Que necesitábamos tener Me viene en mente la acción de Vitolo, me viene en mente la acción de Iván Me viene en mente la de Saúl de Cabeza No sé si otra de Tomás, se me escapan, tuvimos varias Pero bueno, no pudimos marcar Y está claro que la responsabilidad es absolutamente Con ganas de trabajar como todos los días desde que llegué a Luz No me ha cambiado penales en la Champions, no me ha cambiado el alargue en la Champions No me cambió cuando quedamos afuera en octavo y no me va a cambiar ahora Estoy convencido de que tengo grandes futbolistas Estoy convencido de que tengo una plantilla importante Y que seguramente los resultados... Yo creo que ustedes periodistas están en un lugar donde es necesario dar su opinión Es necesario opinar lo que perciben Y nosotros no tenemos otra opción que es trabajar Yo creo absolutamente en mis jugadores No tengo ninguna duda de ello Hoy no pudimos ser concretos de cara a gol Tuvimos 5 o 6 por lo menos Pero bueno, esto es fútbol y cuando vos no podés hacer gol Evidentemente como bloque Lo felicité al míster porque me gustó el partido que hicieron Obviamente siguiendo el plan que habían también hecho con el Huesca Si no me equivoco Han rotado mucho, han herido gente La verdad que es un momento complicado Esta eliminatoria nos duele mucho Es un momento complicado Pero es un momento de estar unidos Estar más fuerte que nunca Espero y quiero que el equipo tome esto como lo que ha sido Es una derrota muy dolorosa y que nos sirva para mejorar Creo que esto no se puede volver a repetir Lo digo y no me cansé de decirlo Esto no es el Atlético de Madrid Así no se representa La afición no nos merece esto El club no nos merece esto Y creo que los jugadores tenemos todo ¿Qué puesto que ponía antes? Yo creo que al final lo estamos viendo durante la temporada Creo que somos capaces de competir contra los mejores Contra el Barça, el Madrid Contra todos los mejores somos capaces de competir Y cuando competimos contra un equipo De igual calidad que nosotros O incluso inferior No somos capaces de hacer el juego que nosotros deberíamos de hacer O de estar lo motivado que deberíamos de estar motivados Y creo que eso nunca me ha pasado La verdad que llevo aquí 7 temporadas Si las 7 temporadas nunca me había pasado eso Siempre veníamos a un campo como estos Lo afrontamos con la máxima humildad La oportunidad de aprovechar los minutos De hacer las cosas bien De disfrutar jugando Porque al final es un momento que si te pones por delante Puedes controlar el partido Y jugar bien Y divertirte Y lo que hacemos es sufrir Sufrimos Nos hacen correr Nos cansamos más Y no sabría decirte O no quiero decirte El porqué de los hechos Pero creo que es una cosa de todos los jugadores Que tengamos que tener más autocrítica Más orgullo Y saber lo que Que todos tenemos que mirar hacia adentro Saber que es un momento complicado Y que este momento complicado Puede ser incluso positivo para nosotros Saber que Que esta Bueno, voy a decirlo No voy a decir panabrotas Pero este momento como te digo Este momento doloroso Tiene que venirnos bien para afrontar No, no, no Aquí hoy Los jugables somos los que hemos estado En el campo No podemos mirar afuera Fichajes Entrenadores No podemos decir esas tonterías Al final Somos 11 contra 11 en el campo Y la cultura lionesa También ha hecho un partidazo Un sacrificio terrible Y principalmente Que darle la enhorabuena a ellos Y luego tenemos que mirar para nosotros Al final creo que Que la culpa Todos los males De este Atlético de Madrid No voy a comentar nada De jugadores de fuera Creo que hoy Encima no es el momento Estamos en un momento complicado Como para Para el final Eso nos ha pasado Muchos partidos Pero creo que hoy no ha sido el caso Creo que los primeros 20 minutos Han sido buenos Creo que después del minuto 20 La cultura lionesa Ha sido Más dominador del partido Luego la segunda parte Ha pasado más o menos parecido En el inicio Hemos empezado más o menos bien Teniendo ocasiones Es verdad que el Porto de ellos También ha hecho Un gran partido Con grandes paradas Pero al final Somos el Atlético de Madrid Eso no puede ser ¿Qué tipo de vida? Uf Buena pregunta Al final creo que Necesitas un poquito de ambas Para lo que ha pasado Publicamente no hemos estado Al nivel Que tenemos que estar Para estar en las competiciones Creo que en la Supercopa El nivel Como te digo Competimos muy bien Contra grandes equipos Y psicológicamente Bueno La verdad que Esto te deja tocado Pero creo que al final Mañana empezaremos a entrenar A mejorar A hablar A dejar las cosas claras Para saber En qué nos equivocamos Y en qué tenemos que mejorar Al final tenemos muchas cosas Que mejorar Y que piensa que Que lo sabe todo Se equivoca O que hasta los más veteranos Siempre he aprendido Que siempre se están aprendiendo Entonces creo que Tenemos que tener Un gran ejemplo Al final En mejorar El día a día Y saber que Hay que ser mucho más autóctico ¡Suscríbete al canal!